Música Diferentes obras de arte, así como la infraestructura arquitectónica, además de realizarse trabajos de investigación arqueológica, se realizaron en la capilla de San Lázaro del distrito de San Sebastián, que usted aprecia en las imágenes. Nuestro siguiente informe está dedicado a conocer un poco más sobre la labor que cumple la Oficina de Paisaje Natural, recientemente creado por la Dirección de Cultura de Cusco. Música Música El Ministerio de Cultura Cusco tiene como principales funciones formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural de manera inclusiva y accesible, además de realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural. En ese entender, el presente año, el Ministerio de Cultura Cusco instituyó la Coordinación de Paisaje Cultural, cuya dirección nacional se encuentra en la sede del Ministerio de Cultura del Perú. La Coordinación de Paisaje Cultural está encargada de la identificación, registro, estudio, declaración y gestión de los paisajes culturales de la región del Cusco. Pero, ¿qué entendemos por paisaje cultural? Paisaje cultural es todo bien cultural que representa la obra conjunta del hombre y la naturaleza, es decir, la evolución o la dinámica de una sociedad que ha sufrido durante el transcurso del tiempo de existencia que tiene. Este paisaje cultural está condicionado por las limitaciones y oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, el cual está integrado por tres dimensiones, diacrónica, dinámicas territoriales y perspectiva. Diacrónica Porque considera que el paisaje es producto de la relación continua entre el hombre y su espacio a través del tiempo. Dinámicas territoriales Ya que considera los condicionantes ecológicos y la actividad humana de índole económico, social y cultural. Perceptiva Porque considera la experiencia intersubjetiva, cognitiva y emocional de los individuos con su territorio. De igual manera, el paisaje cultural se divide en tres categorías. Dentro de los paisajes culturales existen tres tipos o tres categorías de paisajes culturales. El primero es el paisaje cultural diseñado, el segundo es el paisaje cultural orgánicamente evolutivo y el tercero sería el paisaje cultural asociativo. El paisaje diseñado es aquel paisaje, como podemos observar atrás, el cual ha sido diseñado estéticamente y es reconocible para toda sociedad humana. Este tipo de paisaje diseñado confiere también una connotación a las plazas, a los parques, a los elementos y conjuntos monumentales como el que estamos observando atrás. Este tipo de paisajes refleja el proceso evolutivo de una sociedad sobre un territorio determinado. La categoría que comprende el paisaje orgánicamente evolutivo tiene dos implicancias, dos subcategorías. Una sería el paisaje relicto, que esto significa que es una construcción hecha por el hombre, pero que un tiempo determinado por circunstancias X ha sido detenido en el tiempo y ya no está dentro de la dinámica social actual. Ese es el espacio que comprenden los monumentos prehispánicos generalmente. Como ejemplos más objetivos de un paisaje cultural relicto tenemos este palacio de Colcampata, pero podemos también dar unos mejores ejemplos como el conjunto arqueológico de Saxuamán o el mismo Machu Picchu que es un paisaje cultural relicto. El paisaje cultural vivo está referido a la dinámica que ha tenido nuestra sociedad en una evolución durante un determinado tiempo. Es las sociedades que se adaptan a su medio geográfico y que tienen una permanencia en el tiempo. Es decir, un ejemplo objetivo más claro tendríamos el Centro Histórico del Cusco, que tiene una connotación de paisaje cultural vivo al tener representaciones prehispánicas, hispánicas, contemporáneas y actualmente sigue siendo un espacio con mucha dinámica social, económica y política. Cierra las tres categorías el paisaje cultural asociativo. Una tercera y última categoría de paisaje cultural es aquel que está denominado como paisaje cultural asociativo. Y esto es pues la representación que tiene una sociedad frente a una creencia, una tradición ancestral, como por ejemplo tenemos Alapu, Guanacauri, que sería un paisaje cultural asociativo a creencias y religiones ancestrales. Dentro de las funciones de la Coordinación de Paisaje Cultural están proponer y diseñar la política de investigación y manejo de los paisajes culturales, según los parámetros regionales, así como el registro, estudio y generar las directivas técnicas y reglamentos relativos al manejo y gestión de los paisajes culturales. ¿Cuáles son las acciones que el área de paisaje cultural actualmente está proponiendo? Hemos identificado cinco paisajes culturales, pero hemos jerarquizado uno que es importante para nosotros, para recuperar nuestra identidad cultural. Estamos trabajando el paisaje cultural de la ruta de los hermanos Sayar, para tratar de entender un poco mejor la mítica fundación del Cusco y el origen del Tabantinsuyo. Este paisaje cultural tiene la característica de tener dentro de sí el patrimonio cultural material, el patrimonio cultural inmaterial y el paisaje cultural natural, que es la conjunción que define, o son las valoraciones que definen un paisaje cultural. Asimismo, la Coordinación de Paisaje Cultural propone la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación y elaboración de los lineamientos para el manejo sostenible de estos espacios, a fin de garantizar su protección y conservación armónica con el medio. Bien, arquitecto, cuéntenos cuál es el mecanismo para que un paisaje cultural sea gestionado. El mecanismo es el siguiente. Nosotros, como Dirección Desconcentrada de Cultura, proponemos un determinado territorio. Delimitamos un paisaje cultural, lo valoramos, o sea, hacemos la valoración del patrimonio que contiene este territorio, hacemos un expediente técnico, que es una ficha técnica para que esto en Lima sea declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Una vez declarado este paisaje cultural como Patrimonio Cultural de la Nación, se tiene que hacer un expediente técnico para gestionar su conservación y mantenimiento en el tiempo de este paisaje cultural. Lo importante también que tiene este paisaje cultural, que luego de ser delimitado, registrado, gestionado, podría también ser inserto dentro del patrimonio cultural mundial. Esto haciendo un expediente técnico presentado a la UNESCO y que resaltaría mucho más la calidad paisajística, los valores patrimoniales que se tiene en este paisaje cultural. Nuestro centro histórico corre el riesgo de perder las categorías de paisaje cultural que posee, a causa de las construcciones inadecuadas, el desconocimiento de las leyes y sanciones, o la carencia de conciencia de los ciudadanos. La importancia que también tiene determinar o consolidar un paisaje cultural, es evitar algunos de los riesgos que se tiene cuando no se tiene una planificación, o no se hace caso, o se hace caso omiso a las reglamentaciones que dicta un ente normativo como el Ministerio de Cultura o la misma Municipalidad del Cusco. Uno de esos casos puede ser la alteración volumétrica que sufre el paisaje cultural de la ciudad del Cusco. Como vemos acá, ejemplos que se pretenden hacer construcciones que van a tapar las visuales de este paisaje cultural. También podemos observar al fondo algunas alteraciones volumétricas en la trama urbana de la ciudad, que alteran el paisaje cultural, del cual pues tenemos que tener mucho cuidado en respetarla, cuidarla como ciudadanos cusqueños y como autoridades también, que están pues con las normativas a la mano, para que todos hagamos caso y mantengamos el paisaje original, cultural, de nuestra histórica ciudad del Cusco. Lamentablemente, como podemos observar, nuestro centro histórico está perdiendo pues esa calidad de paisaje cultural, y eso es gracias a que algunos vecinos, algunos pobladores, no toman conciencia de la valoración histórica de nuestro centro histórico del Cusco. Es así que hacemos un llamado, un llamado de atención en todo caso, para mantener y cuidar nuestro paisaje cultural de esta ciudad histórica, que está pues llamada a ser conservada y está protegida, no sólo por la entidad nacional, sino por la UNESCO mismo, al ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. No es posible que se tengan ese tipo de cubiertas, como las caraminas, o elementos decorativos de colores, así como algunos depósitos de agua sobre los tejados, sobre los techos, sobre las cubiertas, que alteran totalmente la tipología arquitectónica y la calidad urbana, o la trama urbana que tiene nuestro centro histórico del Cusco. Actualmente, la Coordinación de Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura Cusco, elabora un plan de gestión, instrumento técnico que contiene programas y proyectos encaminados hacia un desarrollo sostenible, con la finalidad de no alterar el valor excepcional de nuestros paisajes. Es importante recordar que la defensa y cuidado del patrimonio y paisaje cultural no sólo recae en una obligación del Ministerio de Cultura Cusco o la Municipalidad Provincial, también parte de la conciencia y compromiso de la sociedad en su conjunto. Gracias por ver el video.